Que se está petando el temazo cara de cabeza Que no, que no, que no Nos van a poner 10 aquí Temazo cara de cabeza están todos los que pueden ascender a Equalipto Y este, aunque me haya gustado mucho No puede ascender a Equalipto O sea... Bueno, da igual Que sepáis que le tengo en el punto de mira ¿A poco que se me pete un poco el temazo cara de cabeza? Lo bajo Este anime además no está tan mal, eh O sea, sí que se nota que Tanto que el manga es antiguo Como que la historia está muy apretada Muy a presión Pero... Le puedes pillar Y el CGI El peor CGI del anime está en el opening Es curioso A ver, Cestus El temazo no ha estado mal Creo que... ¿Qué pasó? Creo que se puede... Creo que puede llegar a qué pasó Se quedó sin romanos ¿Dónde están sus romanos? No hay No hay No hay tantos crímenes en Japón No hay tantos crímenes en Japón, Conan No hay Estadística... Matemáticamente hablando Ya... Ya están todos resueltos No hay ya Se acabaron los crímenes de Japón hace 30 años Perro Ya no hay nada que hacer ¿Qué haces? ¿Qué investigas? No hay nada que hacer No hay ningún muerto No hay ningún robo Ya no hay nada Seguro Todavía no sabrá que son la misma persona Todavía llegará Lleva más de 30 años engañada La pobre chica ¿Qué? ¿Que habla a través de la pajarita? ¿Qué cabrón? Jamás lo había imaginado Fue a la revivis Conan A ver La canción ha estado mal Fue a la revivis Hipopotac... Hipopocalíptico Siguiente Se acabó Bueno Ha valido El principio ha encajado Y es que hasta parece sincronizado Ya está Ya está Bueno, ha encajado Ha encajado, algo es algo Eh, bueno El tema no estaba mal Fue a la revivis Hipopocalíptico Lo ensayaste de verdad No, no Es la primera vez que lo escucho ¿Cómo lo hace? ¿Qué te tema? A la puta madre El volumen Cala No sé No sé, súper básico Muy... Muy de Sonen Típico No... No me ha llamado mucho la... El espacio es mío, perro Hiromashima El espacio es mío Sí ¿Cómo va a llegar al... Estás loco Dog Ha sido súper normal Ha sido súper random ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni siquiera está Aquí está, vale ¿Qué pa... ¿Qué pasó? A ver, a ver ¿Qué pasó? Creo que no escuchaste bien A Eden Zero Lo voy a repetir Lo siento el Nava Sé que lo has intentado Que es muy random Que es que es muy normal Es muy normal, tío Pero como no Es muy normal Bueno, el estribillo mola Sí, tiene sus hostias Como cualquier Sonen Por eso está por encima Del de Boku no Hero Academia Que ha sido peor Pero que ni de coña es Guau, tío Está revivir... No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Pues otra vez, ¿no? Ha entrado en bucle No venlo Le falta chispa, tío No tiene chispa Hasta que salga el sol Le falta chispa Mira esto No sé cómo quedará esto Pero le falta chispa Esa ha quedado de puta madre Ha quedado de puta madre Y era un ending Y era ingenioso Le habría metido chispa, tío Ahora que vuelvo a escuchar Si es un temazo No, no, espera Que me la han enviado Una vez más O sea, lo que me gusta más De la canción Es que en el estribillo Mientras están con lo típico Hay una voz de fondo Haciendo O algo así No puedo No sé que lo habéis intentado Pero es... Que no es malo Está en el medio Es genérico del medio, tío Es genérico del medio Pero es muy genérico Es que es muy genérico Pero no es una cosa de oído Es una cosa de oído ¿Sabes? Y es genérico O sea... Venga, toma una vez más Porque lo han pagado A partir de ahora Lo siento Yo lo bajaría Ya que se está... Están quemando Están quemándolo Encima lo queman Y ahora viene Dog Y te dice Toma Toda la canción Ok Cualquier versión Creada sobre el opening Que estamos Escuchando Costará 100 piedritas más Cada vez que Se ha enviado Eh, fíjense Pero ha acabado antes De lo que prometía Porque todo esto es silencio ¿Ves? Silencio, silencio, silencio Solo tenemos otro tema Que a ver cómo suena Ey, exactamente igual Que los 7 anteriores Bueno, después de esta orgía De... Edens 0 Vamos con el siguiente Anda Yo yo antes Molaba Vale, y ahora Como me habéis Torcido un poco el cerebro Por todas vuestras movidas Voy a volverla a escuchar Pero de manera concentrada Para poder ser Lo más Legal posible Con este top ¿Ok? ¿Han visto al de hielo? Cuando se transforma Cómo te golpea Con el pene en la cara Es... Están mamadís... Están salidísimas Estas hadas O sea, están repotentes Increíble Está potente Está potente Ahora confío en ti Con Fire and Maru No te preocupes, Diego Fíjate hasta dónde la subo Se vienen cositas Se vienen cositas Y está bastante bien Porque es mejor Que todas las que están debajo De Se vienen cositas Pero ni siquiera No puede entrar en temazo Cara de cabeza Porque no ha sido Un gran temazo De cara de cabeza Pero sí se vienen cositas Esta serie mola un montón Creo que en el tier La voy a meter en el tier 3 también Pero por el carácter Episódico y demás Pero sorprende A cada capítulo que pasa Siguiente tema Vamos con un poquito De frutas Que juegan al baloncesto Ya que se repite Lo siento Pero me ha dado una idea A ver Eh, pero Las casas que salían De puta madre, eh Los escenarios Corta Que si no la gente se entera Que me gustan más A ver Muy tranquilito Muy capo Pero bueno Todos sus openings Creo que han estado Tus openings y sus endings Han estado en esta Pendiente Eh, fue Las revivís Frutas que juegan Al baloncesto Ahí está bien Qué temazo, eh Me apetece ahora Escuchar un poco De los Es lo que llaman Talento ¿Cómo lo haces? Mi cerebro Puede crear Anime music Video 10 por segundo 10 por segundo Vamos con el siguiente Ah, pues no lo había escuchado Eh A ver La canción me gusta un montón Porque es de Utada Hikaru Y todo lo que Utada Hikaru Me suele gustar bastante Pero al menos Lo ha intentado O sea Lo voy a llegar a ¿Qué pasó? De qué pasó No lo pasó Pero Pero me ha gustado La canción Tiene este tema Bueno Fue innovador Dijo Estribillos No necesito estribillo A tomar por culo Eso lo hace innovador ¿Qué pasó? ¿Dónde está su estribillo? No, tenía estribillo Tío Pero estaba muy bien Me ha gustado Me ha gustado un montón Ya llevamos la mitad No, pero nos acercamos A la mitad Nos acercamos A la mitad Siguiente tema Parece A ver Al principio tenía su gracia Pero luego la pierde Y que el tío Tuviera la voz Como También tenía la gracia Al principio Pero también la perdió Después No, qué pasó No, qué pasó Es mucho Fue Fue La revivís Hipocalíptico Pero de Fue La revivís Hipocalíptico No pasa ¿Qué pasó? Me van a dar las 4 de la mañana Y todavía no voy por la mitad Siguiente Estás muy exigente Estoy exigente ¿Qué más da? Joder Si solo puede ganar uno Es que ¿Qué puta se importa? Aunque pusiera todos aquí Aunque pusiera todos aquí abajo Da igual Porque solo puede ganar uno O sea que Da igual Ojalá se enamoren Y terminen juntos ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Es esta, ¿verdad? Creo que es esta ¿Qué pasó? Voy a mirar Sé que no era la declaración Que esperaban actualmente Pero es cierto Voy a mirar Cásate, boluda ¿Qué se da en esa asignatura Que te enseñan? A respetar a los demás ¿Y se llama? Porque si no Que te calles, gilipollas O sea, ¿cómo funciona esto? Por norma general Y repito Por norma general Duele ocurrir No tiene por qué ser obligatorio Ni es una tendencia Ni a tal Pero por norma general Bueno, las chicas siempre suelen preferir A alguien más adulto que ellas Más mayor Y por norma general No voy a dar datos al respecto Los hombres Por norma general Suelen preferir a alguien más joven Pero luego te hacen un anime de ello Y toda la gente se lleva las putas manos a la cabeza ¿Qué? No jodas, tío Les falta un huevo de realismo El anime no va por ahí No, no Si a lo mejor el anime no va por ahí Yo he dicho que me gustaría que terminaran juntos Yo ni siquiera sé por dónde va el anime No lo he visto Bueno, he visto el primer episodio Mi padre y mi madre se llevan 10 años de diferencia Kala contando su vida Ya llegó Kala Alter Es un dibujo Es un dibujo, carajo Eh, lo he colocado ya, ¿verdad? Sí, ya lo he colocado Vale 17 Vamos, yo con 17 años Si alguien me empieza a explicar ¿Con quién puedo juntarme? ¿Con quién no puedo juntarme? Le mando a la puta mierda O sea... Pero rápido ¿Con quién te juntabas con 17? Pues no, tenía una novia y no me juntaba con nada Bueno Hace cuatro añitos Hace cuatro añitos Cuando tenía 17 Qué bonita esa Qué bonita época, tío No tenía las tetas que tiene la prota Pero tenía... Carisma Iba a decir dinero para comprar alcohol a la gente Pero la verdad es que no A los 17 era pobrísimo ¿Qué tenía a los 17? ¡Oh! A los 17, cabrón Tenía el casco del Tier 1 de Druida De Onixia En el Vanilla Y créeme que eso no se conseguía fácilmente, perro Qué pedazo de casco del Tier 1 de Druida De Onixia que tenía yo Era la envidia de Ironforge Era la puta envidia de Ironforge Me paseaba por ahí No, 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 no Solo que esa canción es invencible de Arthas Y todavía no había salido Porque esa es de Lich King No de Vanilla Pero tú me entiendes Vamos al siguiente tema Nagatoro Está Nagakosita O sea, está... Se vienen cositas Me gusta, me gusta mucho el estribillo No le demos más vueltas Pasemos a la siguiente Qué cabrón, eh Ha apuntado exactamente A como me gustan a mí los opening Ha estado muy potente Pero... Y mira que es la primera vez que la escucho No, no, ha estado... Me ha azocado cara de cabeza Lo ha hecho muy bien Me ha gustado un montón Me ha gustado... Me ha faltado un poquito de... Estar yo con estupefacientes Pero quitando eso No me hagan ponerle el vídeo De Night of Fire De... Hinoi Team Pero ha sido igual Me recuerda a los opening De Initial D Claro, claro, claro Era de ese estilo Me ha gustado un montón Pero llega a temazo cara de cabeza Tanto... Que creo que le ha faltado una... Pizca El de estribillo Bueno, todo va en... No lo sé A ver Hace bien en cositas Llega más que de sobra Pero entrar Como una... Estos cuatro Aunque los veáis aquí colocados No están aquí colocados Yo sé que eso suena raro Pero estos cuatro Simplemente están aquí Porque tienen la probabilidad La posibilidad De ser el mejor de la temporada Y este me ha gustado un montón Pero no creo que vaya a ser El mejor de la temporada Aquí acabaremos creando Otra categoría Porque si no se nos van a amontonar Pero... La escucharías por ti mismo Ese es el punto Yo creo que... Digo, joder Qué putada Pobrecito O sea... Crunchyroll Siempre hace todos los estrenos Yo lo entiendo O sea... Lo hacen con todo el corazón Cojones O sea... Digo mucho o sea Pero es porque estoy pedo Y siempre se encuentran Con una piedra en el camino Ya fuera Con todos los animes Que hicieron Para lo de cartoon No... Los... Los... Los mangas Estos que estaban por internet Que siempre la cagaban De alguna manera u otra Y con Joran Van Y la sacan Junto a Mars Red Que son muy parecidas De temática Pero... Mars Red Tiene la superioridad Por... Tiene la superioridad Por antonomasia Webtoon Eso, perdona Gracias Es como... Qué putada, eh No sé si arriesgarme A decir que el mejor anime Que han... Tal Sería el de la chica El de la chica con muletas Que no tenía un ojo Creo que ha sido el más... Redondo Que... Bueno... O Taxi O Taxi está siendo muy bueno, eh Cierto No me acordaba Inespectre Pero... Kyoko Suiri Eso estaba muy bien Pero... Eh... O Taxi Al menos los tres primeros episodios Han sido de puta madre Tonikawa Le salió de puta madre Es que a mi Tonikaku Kawai No me llegó A mi Tonikaku Pierde demasiado ondulante Tu opening Tower of God No, Tower of God Cayó como cayó God of High School Como cayó la otra X-Arm Ha sido el mejor X-Arm La arañita No, pero es que... No Estáis hablando... Yo no estoy hablando De los que salgan en Crunchy Hablo de los original Crunchyroll Originals ¿Vale? Originales Suyos Propios O pagados por ellos No, no sé siquiera ¿Vale?